Hola Fulfanáticos, estamos otra vez con los comentarios de análisis de los partidos estos son simplemente los comentarios de análisis abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro donde Independiente, el conjunto de Almirón, le ganó 4x0 a Arsenal, el conjunto de Martín Palermo y el equipo de Martín Palermo con una amplia desventaja en lo que es jugador por jugador en la actualidad y en lo que fue en su carrera se comió una goleada importante de la mano de Federico Mancuello que la volvió a romper nuevamente como viene haciéndolo hace más de un año y el primer tanto del partido lo marcaba a los 2 minutos de juego más o menos Mancuello, una jugada que comienza por la derecha, abre hacia la izquierda y la cuega del ángulo imposible para Limbia, después otra buena jugada por la derecha el pase a la cabeza de Jesús Méndez para que Claudio Rianio, el ex hombre de San Martín de San Juan y Boca convierta al 2 a 0 el 3 a 0 llegaba gracias a Albertengo a los 18 minutos del segundo tiempo otro muy buen pase de Jesús Méndez de 3 dedos realmente un pase espectacular le dijo Tomay Acelo definió de primera Albertengo y le dijo esto es tuyo, gracias a vos lo hicimos y convirtió el tercer tanto del partido gran pelotazo a espaldas del marcador central el Coco Correa y el uruguayo el ex jugador de Unión y ponía el 3 a 0 para Independiente el ex hombre de Rafaela que está haciendo un gran campeonato como se especulaba ¿no? y a los 36 minutos, casi 37, el centro nuevamente en un tiro libre el anticipo de Víctor Cuesta, el número 14 que lo gritó con todo el ex hombre de Huracán y Arsenal, también había pasado por Arsenal, mucho no se acordó y convirtió el último tanto del partido con el que Independiente destrozó a Arsenal que le costó bastante el encuentro, no se le caía una idea pateó bastante al arco Independiente más allá de los goles Limea sacó alguna que otra pelota al igual que el Rusito Rodríguez estuvo como titular Santiago Silva pero poco pudo hacer el pegado después ingresó Hernán Fredes por Burcio y el chileno Campostoro que no le pega el chileno Campostoro, yo no entiendo este juego no sé, no de dónde lo sacaron porque Campostoro había arrancado bien en el principio de su carrera pero viene claramente para abajo y lo llevan a Arsenal en vez de apostar a un chico de club o apostar a algún muchacho que haya nacido del ascenso o que esté en el ascenso y eso llevan a un chileno que no tiene ni idea cómo es el fútbol argentino que fue reemplazado por Fabián Muñoz el buen hombre de Newells en el minuto 67 bueno y entró el Pochi Chávez para tratarle de dar otro otro dinamismo otro movimiento al ataque y salió Saldivia pero para mi gusto ya era bastante tarde ya íbamos a ser independiente y casi siempre controló el partido salvo los últimos 10 minutitos de la segunda parte y un poquito al principio de la segunda a los últimos 10 minutitos de la primera parte como que se estuvieron tomando un respiro estuvieron cambiando el aire y ahí Arsenal se aproximaba tampoco era que llegaba muy claro así que dicho esto nos vamos a encontrar más tarde abrazo de gol chau 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 Gracias.